qué tal amigos cómo están iniciamos la clase de hoy con esta oración la dama dice yo era una modelo muy famosa y vamos a estar hablando acerca del tiempo imperfecto la pregunta es sabes cuándo usar el tiempo imperfecto en español y este es el vídeo número uno yo quiero que te quedes aquí viendo el vídeo porque aquí te lo voy a contar todo te voy a contar cuándo debemos usar el tiempo imperfecto en español de una forma correcta bueno comenzamos decimos que vamos a usar el tiempo imperfecto para básicamente son dos cosas la primera son acciones que ocurrieron en el pasado bien sea en una forma repetitiva esa va a ser la primera situación y la segunda son acciones que ocurrieron en un periodo extendido de tiempo vamos a estar haciendo referencia a estas dos situaciones para el uso del imperfecto en español tenemos el primer caso el tiempo imperfecto yo aquí tengo la línea del tiempo donde en la equis tengo el presente tengo el futuro y hacia atrás yo tengo el pasado muy bien ese tiempo imperfecto va a ocurrir en el pasado y la primera situación que se nos presenta son acciones que ocurrieron en el pasado bien sea en una forma repetitiva o sea una acción que se repitió varias veces en el pasado ese es el primer caso o también se puede dar con acciones que ocurrieron en un periodo extendido extendido de tiempo básicamente son digamos las dos formas de conceptualizar el tiempo imperfecto en español igualmente tengo la línea del tiempo tengo el futuro tengo el presente y tengo el pasado bueno así que vamos a estar hablando acerca de estas formas de tiempo especial donde ocurre el imperfecto y además de una información adicional relacionada con el imperfecto muy bien algunas veces podemos confundir el imperfecto con el uso del pretérito o pasado simple y recordemos que el pretérito lo usamos para especificar una acción en un punto particular como mencionamos anteriormente el imperfecto es una acción que ocurrió en el pasado pero que ocurrió con cierta frecuencia o que tuvo un espacio duró un espacio de tiempo digamos largo en el tiempo pasado a diferencia del pretérito que es una acción puntual que empezó e inició y terminó básicamente esa es la diferencia y el uso del imperfecto y el pretérito presenta mucha más confusión para los estudiantes que aprenden español como segunda lengua porque en inglés digamos no existe un tiempo exactamente igual como lo existe en español pero más adelante vamos a estar haciendo alguna comparación del inglés junto con el español muy bien una cosa importante que de la que de la cual voy a estar haciendo referencia voy a estar hablando es que el imperfecto nos indica que la acción ocurrió durante una cantidad cantidad de tiempo no específico o que se repitió en números de veces no específicas esto es muy importante y pienso que es la gran diferencia con el pretérito con el pasado mientras que en el imperfecto esa cantidad de tiempo no es específica o la cantidad de veces que dicha acción ocurrió tampoco es específica bueno es propio del imperfecto a diferencia del pasado o el pretérito que el tiempo si está marcado claramente cuando una acción inició y cuando terminó muy bien continuamos el elemento de tiempo no es específico es imposible o muy difícil de determinar cuando una acción específica empezó y cuando dicha acción terminó o el número de veces que dicha acción ocurrió veamos algunos ejemplos uno yo digo nosotros vivíamos en Bogotá aquí yo tengo un imperfecto vivíamos en Bogotá el equivalente en inglés sería we used to live en Bogotá es un tiempo imperfecto y decimos que la expresión used to equivale al imperfecto del español en inglés y cuando yo digo nosotros vivíamos en Bogotá no hay un tiempo específico de cuando la acción inició cuando la acción terminó o si fue una acción que se repitió varias veces muy bien en esta oración está claro que nosotros estuvimos viviendo en Bogotá sin embargo cuando o por cuánto tiempo bueno no se menciona el tiempo no está determinado de una forma específica yo podría hacer esta oración más específica y cuantificarla si digo nosotros vivimos en Bogotá por tres años pero en este caso cuando aparece ya un tiempo específico vamos a usar el pretérito o el pasado nosotros vivimos en Bogotá por tres años equivale al tiempo pretérito 2. Tengo otro ejemplo dice Amparo siempre comía huevos fritos y pan en el desayuno en inglés diríamos Amparo always ate fried eggs and bread for breakfast muy bien aquí es importante tener en cuenta los adverbios de frecuencia en este caso siempre me indica que una acción se repitió con cierta frecuencia por lo tanto en español va a ser el uso o vamos a emplear el imperfecto muy bien en esta oración sabemos que Amparo en el pasado comía huevos huevos fritos y pan para el desayuno ahora debemos tener presente el uso del adverbio de frecuencia siempre always el cual nos va a indicar primero que ella lo hizo muchas veces o que sería imposible saber con exactitud cuantas veces lo hizo porque era una acción repetitiva en el pasado que digamos tuvo cierta duración en el pasado 3. Yo digo José era un excelente amigo y compañero de clases aquí yo tengo un caso particular del cual vamos a estar hablando esta es una descripción de algo que sucedía y en la que no hay ninguna acción real solo se habla de una descripción de una persona con el verbo ser y cuando hacemos referencia a descripciones empleando el verbo ser bueno vamos a usar el imperfecto para descripciones y una vez más me gusta ser reiterativo con esto porque es la gran diferencia que tenemos entre el pretérito y el imperfecto una de las características más importantes en el tiempo imperfecto es que los elementos específicos relacionados con el tiempo no aparecen en forma precisa la información o mensajes en el imperfecto no nos dicen cuándo específicamente los hechos ocurriendo sino más bien cuándo pero en un modo muy general uno de mis estudiantes decía Raúl entonces el imperfecto es un tiempo no específico no está claro mientras que el pretérito sí yo hablo de un tiempo claro un tiempo muy específico y esa es la gran diferencia que tenemos para poder comprender el uso de estos dos tiempos en español muy bien las terminaciones de los verbos en el tiempo imperfecto este es un tiempo muy agradecido y a nivel de estructura gramatical es muy fácil de emplear porque yo tengo los pronombres personales tengo los verbos terminados en AR, ER y en IR para los verbos terminados en AR como hablar las terminaciones van a ser haba, habas, haba, habamos con el acento habáis y haban en el caso de hablar yo hablaba, tú hablabas él, ella, usted hablaba nosotros, nosotras hablábamos vosotros, vosotras hablabais ellos, ellas, ustedes hablaban muy bien, para los verbos terminados en ER y en IR las terminaciones van a ser iguales IA IAS IA IAMOS IAIS IAN y veamos que todas tienen el acento gráfico o la tilde en el imperfecto entonces decimos yo comía o escribía tú comías escribías él, ella, usted comía escribía nosotros, nosotras comíamos o escribíamos vosotros, vosotras comíais y escribíais ellos, ellas, ustedes comían y escribían entonces yo tengo que verb endings en ER and IR verbs have the same endings podemos ver que tienen exactamente las mismas terminaciones estos verbos terminados en ER y en IR otra cosa muy interesante del imperfecto es que en español solo tenemos tres verbos irregulares que lo vamos a estudiar y lógicamente esto tenemos que memorizarlo con el caso del verbo IR si yo a este verbo IR le agrego las terminaciones me quedaría IRÍA IRÍAS IRÍA IRÍAMOS IRÍAIS IRÍAN lo cual es incorrecto porque esto corresponde al tiempo condicional que más adelante vamos a estudiar por lo tanto tiene una conjugación irregular nos queda yo iba tú ibas él, ella, usted iba nosotros, nosotras íbamos vosotros, vosotras ibais ellos, ellas ustedes iban por ejemplo yo iba a la montaña los fines de semana el segundo verbo irregular en el tiempo imperfecto va a ser el verbo SER de igual manera si yo lo lo conjugo agregando las terminaciones normales o regulares del tiempo imperfecto nos quedaría SERÍA SERÍAS SERÍA SERÍAMOS SERÍAIS SERÍA también se confundiría con el condicional y por lo tanto tiene una conjugación irregular nos va a quedar yo era tú eras él, ella, usted era nosotros, nosotras éramos vosotros, vosotras erais ellos, ellas ustedes eran ellos eran mis amigos de infancia y el verbo SER juega un papel muy importante porque lo usamos bastante cuando nos referimos a descripciones en el imperfecto así que recordemos muy bien estos verbos irregulares y nuestro tercer verbo irregular va a ser el verbo VER también si lo conjugamos con las terminaciones del imperfecto lo confundiríamos con el con el condicional el verbo VER nos va a quedar yo veía tú veías él, ella usted veía nosotros, nosotras veíamos vosotros vosotras veíais ellos ellas ustedes veían y el ejemplo que tengo aquí es él veía la luna con su telescopio cada noche bueno vemos claramente que son solamente tres verbos no es muy difícil de memorizar y el resto de los verbos terminados en AR ER o IR se van a comportar de una manera regular así que va a ser muy sencillo la conjugación a nivel de estructura gramatical yo pienso que la parte difícil del imperfecto es saber cuando usarlo correctamente para las personas que hablan francés no hay ningún problema porque funciona de la misma manera tanto en español como en francés pero en inglés si digamos vamos a tener algunas diferencias y de eso vamos a estar hablando en nuestra clase el día de hoy muy bien número uno la pregunta perfecta es cuando vamos a usar el tiempo imperfecto esa es la pregunta digamos que nos causa un poco de confusión para saber cuando usar esta estructura adecuadamente muy bien decimos que vamos a utilizar el tiempo imperfecto con acciones que fueron habituales o continuas en el pasado en inglés usamos la expresión used to como la equivalente al imperfecto en español pero eso es una parte una digamos una equivalencia en el inglés sería used to por ejemplo yo digo ellos vivían en Chile yo puedo decir they used to live en Chile otra cosa importante es que el contexto desde un párrafo una oración un diálogo me va a brindar más elementos para saber si puedo usar el tiempo imperfecto o el tiempo pretérito pasado también yo digo yo comía mucha comida chatarra I used to eat junk food y si vemos esta expresión de yo comía comida chatarra implícitamente quiere decir que ya no lo hago que ya dejé de comer comida chatarra y ahorita estoy muy saludable vamos con el siguiente ejemplo dice nosotros estudiábamos mucho we used to study a lot pero de pronto ahora ya no lo hago tanto ya no estudio mucho bueno podemos ver que en estos casos no se identifica cuando o cuantas veces estas acciones ocurrieron en el pasado o durante cuanto tiempo y una vez más nos aparece ese tiempo que no es específico no sabemos exactamente cuantas veces pasado cuanto paso cuanto duró perfecto ahora yo quiero que contestemos las siguientes preguntas y este es un es un muy buen ejemplo para entender cuando usar este tiempo correctamente por ejemplo vivías con tus abuelos en inglés diríamos did you used to live with your grandparents vivías con tus abuelos yo tengo una respuesta afirmativa si yo vivía con mis abuelos o no yo no vivía con mis abuelos esta pregunta hace referencia a una actividad a una acción que pasó o que tuvo lugar en el pasado y que fue por un periodo largo de tiempo digamos o tuvo cierta duración mejor vivías con tus abuelos si yo vivía con mis abuelos o no yo no vivía con mis abuelos dos jugabas al fútbol cuando eras niño jugabas al fútbol did you used to play soccer yo si yo jugaba mucho al fútbol es la parte afirmativa si yo jugaba al fútbol o no yo no jugaba al fútbol no yo no jugaba al fútbol afirmativa y respuesta negativa tercero tenías un perro ah es un buen ejemplo did you used to have a dog tenías un perro si yo tenía un perro o no yo no tenía un perro cuatro tu hermana masticaba chicle en la escuela que es un muy mal hábito entonces did your sister used to shoot a gun at school si ella siempre masticaba chicle en la escuela o puedo decir no ella nunca masticaba chicle en la escuela y nos aparecen palabras de frecuencia o adverbes de frecuencia como siempre en la parte afirmativa o nunca en las oraciones negativas este es otro muy buen ejemplo muy bien continuamos con más ejemplos y yo digo número cinco tú y tu hermano montaban en bicicleta cuando eran niños en inglés diríamos did you and your brother used to ride your bikes when you were kids si mi hermano y yo montábamos en bicicleta cuando éramos niños y aparece acá ok perfecto éramos si mi hermano y yo montábamos en bicicleta cuando éramos que es uno de los verbos irregulares niños o la respuesta negativa no mi hermano y yo no montábamos en bicicleta cuando éramos niños muy bien seis iban ustedes a la escuela en autobús did you used to go to school by bus si nosotros íbamos a la escuela en autobús o no nosotros no íbamos a la escuela en autobús yo me acuerdo que yo iba a la escuela caminando yo caminaba de mi casa a la escuela no necesitaba ir en autobús o en bicicleta simplemente caminaba muy bien siete tú y tu hermano brincaban en las camas yo creo que esta es una de las actividades que todos hicimos brincar en la cama tú y tu hermano brincaban en las camas did you and your brother used to jump in your beds respuesta afirmativa si mi hermano y yo brincábamos en las camas ya lo hacemos no ya no lo hago es una acción en el pasado que tuvo cierta duración o no mi hermano y yo no brincábamos en las camas perfecto veamos otra parte ahora continuamos hablando tenemos un segundo caso de cuando vamos a usar el tiempo imperfecto en español dos también vamos a usar el tiempo imperfecto para describir como eran las cosas en el pasado vamos a hablar acerca de descripciones utilizamos el verbo ser para hacer descripciones para hablar del origen y el tiempo y también empleamos el verbo estar para referirnos a lugares y condiciones de corto tiempo y el resultado de una acción vamos vamos a explicar claramente de qué se trata esto con varios ejemplos por ejemplo yo tengo ellos compraron una casa este compraron tenemos el pretérito es un pasado la acción empezó y terminó ellos compraron una casa es un pasado y es una acción específica que empezó y terminó en inglés diríamos they bought a house they bought a house pero en la número dos yo digo la casa era nueva y era muy grande aquí yo estoy dando una descripción acerca de cómo era la casa y decimos que la casa era nueva usando adjetivos y la casa era muy grande the house was new and big en este caso al referirnos a una descripción vamos a usar el imperfecto era y era muy bien tres mi hermano se casó ayer es un pasado es una acción específica y la acción empezó y terminó aquí hay un tiempo específico ayer my brother got married yesterday pero a diferencia si yo digo mi hermano estaba casado ah esta es una descripción estaba casado my brother was married entonces vemos la diferencia entre got married got married yesterday and was married y a a continuación tengo varios ejemplos usando el verbo ser para descripciones cinco yo digo salvador dali era un pintor español bueno en inglés sería salvador dali was a spanish painter o edip era una cantante excepcional estoy hablando de descripciones luego tengo luego tengo siete freddie mercury era el cantante de queen era 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 ocho mary queen era una científica de origen polaco estos cinco ejemplos que tengo aquí uno dos tres cuatro cinco ejemplos son ejemplos de descripciones donde usamos era 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 bueno aquí usamos el estado también es una descripción en este caso muy bien nueve continuamos con las descripciones mis abuelos eran granjeros mis abuelos eran granjeros diez mis hijos usaban un uniforme muy elegante eran usaban y aquí en inglés podemos decir my kids used to wear a very elegant uniform or my kids wore a very elegant uniform el contexto en inglés me va a ayudar a decir cual de estos dos estas dos estructuras voy a usar para una buena traducción las traducciones no son fáciles la gente piensa que que hacer una traducción uno va leyendo y va cambiando no es hay veces transmitir el mismo significado la misma intención de una lengua a otra tiene ciertas exigencias y se tiene que estudiar bastante para lograr una traducción digamos bastante buena o bastante precisa entonces el contexto nos va a ayudar a determinar todas estas cosas más otros elementos de los que vamos a estar hablando en esta clase 11 Sonia estaba muy avergonzada el verbo estar ella estaba muy avergonzada y también vemos que recordamos que el verbo ser podríamos decir que se usa en general para una condición permanente si por ejemplo yo digo Efraín es mi papá uso el verbo ser Efraín es porque no va a cambiar así mi papá no me quiera ver o mi papá se muera no va a dejar de ser mi papá es una cosa permanente el estar lo vamos a emplear en situaciones de temporalidad que pueden durar cierto tiempo si yo digo Sonia estaba muy avergonzada yo no una persona no va a permanecer avergonzada el resto de su vida este es un digamos un estado temporal bueno ahorita que estamos hablando del tiempo imperfecto y haciendo la comparación con el pretérito es importante que nosotros conozcamos el uso del pretérito del pasado para poderlo comparar si no va a ser muy difícil hacer esta comparación 12 la tienda no tenía los zapatos que yo quería tenía tenía y quería parecen como imperfectos 13 las puertas estaban abiertas y las ventanas estaban cerradas y también son situaciones temporales las puertas estaban abiertas y las ventanas estaban cerradas 14 el perro estaba en la cocina estaba por un ratico luego se fue puede estar en otro lado bien continuamos con el tercer caso cuando vamos a usar el tiempo imperfecto bien cuando el pasado progresivo o pasado continuo es equivalente al tiempo imperfecto y esto lo usamos mucho en el inglés y en español por ejemplo en el en nuestra primera oración yo tengo Paco estaba tocando la guitarra y yo estaba cantando la traducción literal al inglés sería Paco was playing the guitar and I was singing o también puedo decir Paco tocaba la guitarra y yo cantaba vemos que el pasado progresivo o pasado continuo es igual al tiempo imperfecto si van a ser exactamente igual es decir Paco estaba tocando Paco tocaba y yo estaba cantando yo cantaba vemos que estas dos oraciones van a ser equivalentes y aunque tengan una estructura diferente una vez más el pasado progresivo o el pasado continuo equivale al imperfecto veamos la oración número 3 y la 4 llegó la madre estaba cocinando y el niño estaba jugando the mother was cooking and the child was playing también puedo decir la madre cocinaba y el niño jugaba es igualita a la oración anterior the mother was cooking and the child was playing aquí omitimos el tiempo específico y usamos el tiempo imperfecto para describir dos acciones que suceden al mismo tiempo también es otra característica muy importante estamos usando dos situaciones que se encuentran en el primer caso Paco tocaba la guitarra y a la vez yo cantaba y en el segundo ejemplo sería la madre estaba cocinando la primera acción y luego el niño estaba jugando como segunda acción perfecto vamos al cuarto caso cuando vamos a usar el tiempo imperfecto cuatro cuando hablamos de acciones mentales o emocionales o sensaciones físicas los sentimientos muy importante y las emociones mentales por lo regular no están ligadas por el tiempo o el número de veces que se repiten estas acciones no son físicas muy importante más bien describen un estado del ser estamos describiendo un estado del ser y por consiguiente son continuas el contexto de la oración también nos va a ayudar a clarificar mejor el significado de la misma esta es la parte del idioma en que digamos se usa un poco los conceptos abstractos y requieren un poquito de concentración dedicación de estudio para poder comprender bien estos ejemplos por ejemplo yo digo mi hermano esperaba el bus estas acciones no son físicas si son más bien se refieren a acciones mentales o emocionales mi hermano esperaba el bus yo puedo decir my brother waited for the bus o my brother was waiting for the bus en español usamos el imperfecto dos nosotros estábamos muy cansados we were very tired nuevamente no son acciones que no son físicas son acciones mentales o emocionales o sensaciones físicas ahí aparecen como parte de este punto número cuatro veamos otros ejemplos hacía mucho frío aquí hacemos la referencia con los efectos de la naturaleza hacía mucho frío y estos estos conceptos por ejemplo para explicárselos a una persona que tiene español como segunda lengua es es un poco complicado que se pueda comprender pero para hacer relación al al clima vamos a ver este tipo de expresiones como hacía hacía mucho frío y what's very cold hacía mucho frío hacía mucho calor hacía mucho fresco etc 4 Julieta amaba mucho a Romeo un imperfecto Julieta amaba mucho a Romeo también volvemos a las parte de emociones 5 los niños no creían nada en el cuento los niños no creían nada del cuento 6 mis hermanos y yo queríamos ir a la playa mis hermanos y yo queríamos ir a la playa y 7 mi papá tenía solo 10 dólares en su billetera mi papá solo tenía 10 dólares en su billetera muy bien vamos al quinto punto a número 5 perdón dice las piernas nos dolían de tanto caminar our legs hard because we walked a lot las piernas nos dolían nos dolían de tanto caminar muy bien también es importante recordar y esta información la encontré en un libro que tengo me pareció muy importante porque algunos verbos comúnmente usados con el tiempo imperfecto hay ciertos verbos que en español tienen cierta frecuencia y me puse a analizar eso y si tiene mucha razón la persona que escribió este comentario sobre estos verbos porque aparecen con mucha mucha frecuencia y al igual que el tiempo imperfecto se siente no ver un noticiero porque las noticias siempre están recontando digámoslo así un evento o algo que ya ocurrió en el pasado y que tuvo cierta duración y aparecen mucho imperfecto cuando hablan de las noticias o cuando nos cuentan una historia de algún autor acerca de su infancia de su vida en el pasado todo lo que sucedió hasta la actualidad en ese tipo de cosas se usa mucho el imperfecto bueno lo vemos sería amar conocer creer doler esperar estar gustar llevarse bien con molestar odiar pensar en poder querer saber sentir o sentirse si lo hacemos reflexivo así que estos verbos son son bastante frecuentes que los encontremos en el imperfecto obviamente cualquier verbo lo podemos usar en el tiempo imperfecto pero digamos estos verbos tienen un uso más frecuente en el tiempo imperfecto en español muy bien ejemplos usando vamos a hacer varios ejemplos usando los verbos que acabamos de mencionar uno yo amaba mucho a ese hombre o yo amaba mucho a esa mujer bueno aquí tengo la parte en inglés no la voy a leer para que la clase sea un poco más más rapidita dos tú conocías muy bien a todos los maestros de la escuela conocías en amarillo está conjugado el verbo en imperfecto tres ella no creía que mi mamá estaba enferma ella no creía que mi mamá estaba enferma cuatro sus piernas les dolían mucho de tanto caminar sus piernas les dolían mucho de tanto caminar cinco Luis estaba enfermo todo el tiempo Luis estaba enfermo todo el tiempo seis a mis padres no les gustaba la comida vegetariana a mis padres no les gustaba la comida vegetariana bien siete mis hermanas no se llevaban bien con nadie mis hermanas no se llevaban imperfecto bien con nadie ocho mi hermano mayor me molestaba mucho cuando yo era niño hay dos imperfectos en esta oración mi hermano mayor me molestaba mucho cuando yo era niño nueve yo odiaba la sopa de vegetales que mi abuelita preparaba yo odiaba imperfecto la sopa de vegetales que mi abuelita preparaba y ahora me encanta la sopa de vegetales diez Julieta siempre pensaba en Romeo Julieta siempre pensaba aquí tengo una palabra de frecuencia una de frecuencia que me va a marcar bueno aquí puedo usar un imperfecto siempre pensaba en Romeo once yo no podía nadar como mi hermano lo hacía dos imperfectos yo no podía nadar como mi hermano lo hacía doce mi tía quería conocer un príncipe azul para casarse con él mi tía quería el verbo querer en imperfecto quería conocer un príncipe azul para casarse con él bien trece elisa no sabía todas las respuestas del examen inglés no sabía bueno algo también importante en mis clases es que te doy bastantes ejemplos bastantes oraciones algunas personas dicen el video está largo bueno no es un simple video lo que estamos haciendo aquí lo que yo hago en mi canal es prácticamente una clase una clase normal donde el maestro te va a traer muchos ejemplos muchas oraciones y vas a aprender de una forma bien bien estructurada bien concisa bien profundo este tema del imperfecto porque sé que digamos cuesta tiene cierta dificultad en español catorce mi mejor amiga siempre se enojaba una palabra de frecuencia siempre se enojaba conmigo por tonterías y yo realmente lo sentía mucho cada vez que eso sucedía son estructuras más complejas ya no puedo decir que esto es un español básico sino que es un español un poco avanzado quince cuando yo era niño aquí voy a hablar de una descripción cuando yo era niño sentía mucho miedo en las horas de la noche cuando yo era niño sentía mucho miedo en las horas de la noche dieciséis cuando nosotros éramos caso el plural nosotros éramos niños nosotros vivíamos en Perú vivíamos imperfecto con nuestros padres y nuestros abuelos muy bien bueno eso será todo por el día de hoy este tema del imperfecto son dos clases la próxima clase continuamos con el tema del imperfecto porque tenemos tenemos bastantes cosas de que hablar bueno recuerda por favor suscríbete totalmente gratis a este canal envíame tus comentarios tus preguntas tus inquietudes sugerencias todo lo que tú quieras escríbeme manda deja tu comentario aquí en la caja de descripciones que me encanta leer los comentarios los respondo todos también quiero que compartas este video con tu familia con tus amigos en tus redes sociales para que otras personas que estén estudiando español bueno puedan tener esta información regálame un like o un me gusta es muy importante para mí es muy importante para el canal que vamos creciendo cada día cada día más también quiero que active la campanita de notificaciones así cada vez que subamos una nueva clase o un nuevo video te llegue el mensaje hay una nueva clase de español para tomar bueno yo espero verte en nuestro próximo video nuestra próxima clase recuerda mi nombre es Raúl Joven León mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com espero que me escribas me saludes me digas me gustó la clase escríbeme lo que quieras a todas las personas le mando sus correos así que muchas gracias por participar en esta clase eso sería todo por el día de hoy espero verte en nuestra próxima clase hasta pronto amigos